Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si Morzán, bienvenidos a Fortnite. Vamos a hacernos un nuevo desafío en el vídeo de hoy. Vamos aquí a la semana 4, vamos a hacernos este desafío. Visita camiones de helados diferentes. Hay que visitar 5 camiones distintos. Hay 13 en el mapa. No os voy a enseñaros los 13, os voy a enseñar 5 que yo voy a visitar y con eso ya nos saltaría el desafío y estaría listo. No hace falta ver todos, así que nada, os veo ahora dentro del juego. Bueno chicos, vamos a ir primero a uno que hay en caserío colesterol. Como he ido cogiendo los que me salen más cerca de donde está el transporte. Vamos a bajar, ya arribamos rumbo aquí al caserío colesterol. No he marcado más o menos el mapa, no es el lugar exacto, pero bueno, lo veis conmigo. Y así es donde está desde el aire, deberíamos empezar a ver ya el camión. Espero no me peten. Es ese ahí abajo, ¿verdad? Eso tiene que ser. Ah, mirad, mirad, aquí está. Vale, este de aquí justo donde yo lo había marcado, pero bueno. Está aquí, recordad, hay que ganar o os tienen que matar, no podéis suicidaros. Ahora debería caer confeti. Ahí estamos, bien, tenemos el primero. Vamos con el segundo. Vamos hacia el segundo carrito de los helados, chicos. Camión de los helados, mejor dicho. Está por aquí, al lado del rivera Repipi. Como podéis comprobar, estamos cayendo justo, justo. Está ahí en medio de la carretera, de hecho. Así que este es muy sencillito, ¿eh? Más o menos de marcar el mapa. Sí, casi, más o menos. Bastante ajustadito. Pero tenemos que caer como antes, ni que salten los confetis, y sería el segundo camión de los helados, ¿no? El coche de los helados que vemos, en el que caemos. ¿Confeti? Bien, ahí estamos. Perfecto, chicos. Os veo en el próximo. Bueno, chicos, vamos a por el tercer camión de los helados, a por el tercer coche de los helados, que lo tenemos por aquí. Justo en... En I2, como podéis comprobar en el mapa. Ahí está. Vamos a caer encima de él. Mirad, tengo un cofre y todo. A ver si no hay nadie más. Y me lo llevo todo, 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 todos los helados. Y las armas que tenga. ¿Está viendo alguien? Vale, ahí me ha salto de eso. Ah, muere. Vamos, vamos, tranquilo. Se vas a caer. Vale, perfecto, gente. Me ha quitado el botiquín este. Pero bueno, lo que decía, ya lo tenemos por aquí. Lo hemos hecho sufrir, ¿eh? Un poquito. Lo hemos hecho sufrir. Vamos ya por el cuarto camión de los helados, chicos. Cuarto coche de los helados. Lo tenemos por aquí, en el mapa lo habéis marcado. En F9. En medio del puente, me parece que está, así que... Vamos a bajar todo lo rápido que podamos. Y que nos salte el confeti. Muy confeti, bueno. Me he caído yo muy bien, ¿eh? Me he caído yo muy bien con una velocidad muy loca. Muy loca, muy loca. Vamos, cae. Loco. No tengo que caer en el punto, ¿eh? Eso es por otra cosa. Pero por aquí. Tiene que haber un camión también. ¿Estará adentro? Aparcado. Vamos. Ah, está abajo. Vale, genial. Aquí lo veis. Nos salta el confeti. Y listo. Os veo en el quinto y último camión de los helados. Vamos a por el quinto y último de los puntos, chicos. Lo tenemos por aquí arriba. Encima de esa maulcolina. Lo he marcado. No, se me ha quitado el mapa. Aquí lo veis. Vale, vale. Sí, está abriendo la marca. Estamos ahí encima. Vamos a ver qué quedamos bien. Y estaría más que listo, gente. Ya habríamos terminado el desafío. Llego las marcas para otro desafío. Que ya lo hice, ya lo subí. Pero me siguen saliendo. Aquí tenemos este último. Camión o carrito, como le queráis llamar. Coche de los helados. Confeti. Bien, ahí está. Vale, yo fuera recogiendo la recompensa, chicos. Bueno, chicos. Vamos a comprar el desafío. Que estará ya completado. Aquí lo veis. Visita camiones de helados diferentes. Completadísimo. Y ya os digo. Hay 13 distintos, me parece. Sobre todo el mapa para visitar. Pero con el que llegáis en 5, basta. No hace falta de ser los 5 que yo he visto. Pero bueno. Si no queréis buscar ni complicaros. Pues ahí los tenéis. Lo hacéis. Conseguir vuestro desafío. Y listo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis saber con like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!